¡Hola a todas! Bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy voy a enseñaros las compritas que he hecho en los últimos meses, sí son meses, y que todavía no he utilizado. Os enseñaré una cajita con mi última compra de Kimidori, que me ha llegado hace nada, un par de días, y os enseñaré la última compra que hice antes de que naciese Pau. Son algunas cosillas que a mí me parecen súper chulas y que tengo muchas ganas de utilizar, y os explico por qué las he comprado y por qué me parecen tan chulas. Es un haul bastante cortito, así que dentro vídeo. Como os decía voy a mostraros algunas de las últimas compras que he hecho en los últimos meses. De hecho son los dos últimos vídeos que hice y son cosas que todavía no he podido utilizar. Así que os voy enseñando de lo más antiguo a lo más nuevo. Esto es lo que hace más tiempo que está por casa, es de la colección Oasis de Crate Paper. Aquí le falta una página de titulitos, vienen dos hojitas con títulos dorados, y los botoncitos y los diecots. Solo los compré para hacer el Project Life, pero al final se me olvidó que los tenía por aquí, y terminé Project Life de 2016 sin utilizarlos. Así que veremos si hago alguna cosita o lo guardo para el verano que viene, porque la verdad es que me encantan. De esto no tengo paperitas, solo tengo los adornos. De la última colección también de Crate Paper y My Holms es la Carrusel, si no me equivoco. Pedí estos titulitos de Zika, que me parecen súper chulos para el Project Life del Peque. Y también pedí algunas cositas más pensando en hacer Project Life, como las Puffy Stickers de Ximé, o estos dos sobrecitos de lentejuelas tan súper chulos. Mirad qué bonitos son. Que me encantan para hacer bolsillos y shakers. Son súper chulas, estrellitas, corazones, y esto es un mix de hojitas y de flores. Y estos son brillantitos estrellas y corazoncitos, súper chulos. Y de la última colección de The Adlissi, esto es lo que pedí. El sello de roller, que ya veis que no lo he abierto. Creo que esto os lo enseñé en un Stories, pero por si acaso os lo vuelvo a enseñar por aquí. Por si no lo visteis, que seguramente no, porque como duran tan poquito. Es el sello de roller y viene además con 30 páginas, que creo que van a ser ideales para Bullet Journal y demás. Aquí podéis ver los sellitos que trae. Hello, Contestas, Love, Date, Little Things, The Adventures... Bueno, un poquito. Me encantan los rollers, tengo un montón, mirad. Tengo aquí... Todos estos rollers y aparte el fechador. Estoy pensando haceros un vídeo con mis favoritos de scrap y creo que incluiré esto. Si os apetece que os haga vídeos con mis favoritos, dejádmelo en comentarios porque lo estoy pensando, pero no sé si os va a interesar. Ya me lo decís por ahí e intentaré leeros. También pedí estas estrellas que me parecen súper divinas, con los lacitos. Son una enchuminada, una pijada y un capricho totalmente, pero es que los necesitaba para vivir. Estas son las Puffy Stickers, que son súper súper chulas, que me encantan. Algunas son muy femeninas, pero la mayoría me encantan y para abrir las del peque, pues son súper chulas. Mirad el Tipi, que es monísimo. El ciervito, el jardincito este, el invernadero. Me encantan. Luego el Zickers, con palabras súper grandes, que me parecen súper chulas. Tienen foil, además. No sé si se lo vais a grillar. Vais a grillar el plástico, pero aparte el foil también. Son de chipboard y me parecen súper chulas y me gustan mucho, mucho. También pedí estas pedazos de títulos, que me parecen increíbles, que creo que alguno lo pondré en la pared. Aquí veis mejor las palabras que trae. Cada vez tengo más problemas con el objetivo este, pero bueno, ese que tengo. Así que, Hello Magical, Love, Adventure, To Die y Memories. Seguramente alguna la customice y la ponga en la pared, porque son súper grandes. Por ejemplo, Adventure es enorme. Pero alguna otra la pondré en el Project Life, o ocupando una página, como título de un layout, o colgando de las arandelas. Bueno, ya veremos. Cuando las use seguramente ya os lo enseñaré. Y cogí unos papeles, pero pocos, porque ya os digo que, como no tengo mucho tiempo, lo único que pienso es en hacer el Project Life del Peke. Y cogí solo tres papeles, que me parecieron bastante neutros en cuanto a colores y que me gustaron mucho. Este es el primero, con las estrellitas. Y por detrás hay unas florecitas. No voy a censurar el rosa, aunque sea un Project Life de niño, porque no sé por qué hay que censurar siempre el color rosa. Pero tampoco quiero que sea completamente rosa. Este es de puntitos, con las flores y estas que me encantan, me chiflan, me gustan muchísimo. Y este otro de rayitas verticales o horizontales, como prefiráis, con las estrellitas detrás, que son súper, súper pequeñas. Y esto es lo que tengo por utilizar de pedidos de antes de que naciese el pequeño. Ahora os voy a enseñar mi último pedido que me acaba de llegar. Le he echado un vistazo rápido y lo he dejado aquí para enseñároslo. Todo es de Kimidori, todo lo que podéis ver es de Kimidori. Y este ya me venía con la nueva postal, que es una monada y que evidentemente voy a poner en el Project Life. Me encanta, mira qué bonito ese pingüino y el conejito. Es una monada, el detallito que viene siempre, una maderita, creo que es un corazoncito en este caso. Y esto es lo que he pedido, que ahora os consigo. Ya os he dicho que básicamente lo que intento hacer es Project Life. Y bueno, aquí podéis ver qué es lo que he metido para el del pegue. Estos son fundas normales con tres sobrecitos. Como tengo la Fuse Tool, si necesito hacer bolsillos, pues los puedo hacer y no hay ningún problema. Aparte, pensando también en la Fuse, he pedido estos sobres. Son unos sobrecitos para poder hacer cascadas dentro de Project Life. Voy a abrirlo y os enseño uno de ellos. No los he usado nunca, pero tenía muchas ganas de probarlos. Como veis, espero que se esté viendo bien. Es el sobre. El sobrecito de 6x4, que tiene una pestañita un poquito más larga. Y esto iría aquí. Para que lo veáis bien, lo estaba grabando encima de la funda, pero no se ve nada bien. Así que voy a sacar una funda. Y así veis donde iría colocado el sobrecito. Que me parece fantástico para cuando te falta espacio para algunas fotos. Que yo siempre hago solapitas y esas cosas, pero a veces necesitas un poquito más de espacio. Simplemente colocar una foto o dos más. Entonces esto, que creo que sí que se está viendo bien, iría... Si es la foto de arriba, pues en la parte superior. Y tienes este margen para soldar o para pegar. Lo puedes hacer con el sobre hacia afuera o con el sobre hacia adentro. Si lo pones en el de abajo, pues lo puedes encajar justo con el de encima. Y aprovechas para pasar la cifra por aquí. Incluso te sobra plástico que lo puedes retirar. Y lo que puedes hacer es una cascada e ir añadiendo sobres, sobres, sobres. Hasta completar todo lo que necesites agregar a la página. Mi idea es para añadir como mucho una fotito más. Eso que te falta y que necesitas solo añadir una. Pues eso es lo que añadiría yo. Y siguiendo con Project Life, he pedido un kit de Becky Higgins. Os enseñé el que había pedido de la colección Little You. Y lo enseñé por Stories. Ya lo he utilizado. Otro día si eso os enseño como ha quedado algunas páginas de mi primer mes de Project Life de Pau. Y la verdad es que liquidé completamente el set. Son sets económicos. Están por menos de 15 euros o sobre los 15 euros. Por ahí rondan más o menos. Yo he aprovechado las últimas rebajas para comprarlo. Y son súper completas porque vienen. En este caso vienen las tarjetas grandes. Luego vienen tarjetitas para poner encima con transparencia y tarjetitas pequeñas. Y además vienen los adornos. Con lo cual puedes decorar el álbum entero. Yo lo he cogido pensando en que va a ser el Project Life del Peque. Y lo abro un poquito para que veáis alguna de las cositas que traen. Os cuento mientras que durante el primer mes he liquidado completamente el kit de la Little You. Que está agotado. Porque lo pedimos unas cuantas y creo que arrasamos con él en pocas horas. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Y por eso repito con estos kits de Project Life. Aquí son las tarjetas que son las transparentes que irían sobre... Mirad aquí un adornito. Son los overlays que podríamos poner sobre papel decorado o sobre el propio papel de la colección. Y son súper chulas. Tienen florecitas y tal, pero no me parecen demasiado exageradas las flores para ser Project Life de un Peque. A diferencia de otros sets de Project Life, podéis ver que por detrás las tarjetas son blancas. Cosa que también está bien. Así no nos da pena malgastar una de las caras o que no se vea. Y ya veis que traen algunas con foil. Otras con frasecitas. Que bien huele el papel este, por favor. Me encanta. La constelación me chifla. Y bueno, que queda perfecto para hacer Project Life de cualquier cosa, en este caso de un Peque. Vienen tres tarjetas secadas. Y aquí estarían los llamados overlays que irían encima. También los podemos poner encima de papel blanco. Y utilizarlos pues para escribir o acabar de adornar. Bueno, me parece súper chulo. Y supongo que lo gastaré también súper rápido como el otro. Aquí algunos adornitos. Hay de acetato y los hay de papel. Intentaré haceros alguna página así, aunque sea rápido y sin voz, acelerada. Para que veáis con detalle todo lo que trae este kit y cómo lo utilizo. A ver si puedo hacerlo. Mi idea es hacerlo. Veremos a ver si puedo. Yo lo intentaré, lo prometo. Y bueno, terminado el monográfico de Project Life. Esto sí que tenía un montón de ganas. Y nunca pedía porque no tenía excusa. Porque yo no celebraba Halloween. No celebraba Halloween hasta este año que tengo un pequeño. Así que he pedido este maravilloso sello de The Greating Farm. Que me encanta. Me diréis que no es monísimo. Y que tengo un montón de ganas de estampar y pintar por todos lados. Voy a ver si puedo estampar unos cuantos e irlos pintando en el sofá mientras el peque chas y estas. Y luego he pedido dos cositas de la colección Beautiful Night. Que es la de American Crafts de este año de Halloween. Que es divinísima. Y que mirad que monada de papeles. Mira, se ha soltado por aquí. A ver si soltamos el otro. He pedido el pad. El paper pad. Porque así lo puedo utilizar perfectamente para Project Life. Y intentan hacer algún mini álbum. A ver si mirad. Este papel es adorable. Me encanta. Como veis son papeles a una cara solo. Son bastante gorditos. Tienen bastante calidad. Y vienen dos de cada. Bueno. Chulísimo. Y luego están pues los Dicuts. Que aquí los podéis ver perfectamente. Chulísimos. Algunos son como irisados. Y los demás pues son de cartón normal. Vamos a ver. Para que veáis los que son así irisados. Aquí he localizado alguno. Qué chulos. Me diréis que no son preciosos. Bueno pues es que me muero de ganas de usarlos. Y cada año. Y pasa igual. Cada año quiero hacer algo por Halloween. Pero como yo no lo celebro. Porque soy más de la castañada de toda la vida. Pues nada. Nunca tengo fotos. Ni nada. Pero este año. Pues claro. Cómo no voy a ponerle un disfrazito al peque. Pues es que tengo que ponérselo. Y por último. Caprichito navideño. De cara al diario de Navidad. Que es este señor Santa Claus que tenemos aquí. Hola, hola. Sí, Santa Claus. Tengo muchísima cara de utilizarlo. Es de Adelbach Designs. Hay más. Hay un árbol de Navidad. No sé si hay un renito. Bueno. Hay algunos más. De momento he cogido este. Y me queda pendiente. Esto se me ha colado en este pedido. No era idea de pedir nada de Navidad. Pero sí que tengo pendiente. Cuando estén los kits de diario de Navidad. De Kimidori. Y me lleguen. Pues os haré un super mega unboxing de Navidad. Con el kit. Y lo que he pedido aparte. Porque además. Como ya están agotados. Para que podáis hacer vuestros propios kits. Y para que veáis todo lo que voy a utilizar yo. Entonces. Volveré a enseñaros. Este señor tan majo. Que tengo muchas ganas de colocar por ahí. Y nada. Pues esto es. Es lo último. Que he pedido. Y. Y que me estoy muriendo de ganas de. De utilizarlo. Y espero que. Que el peque se vaya. Situando. Vaya cogiendo unos horarios y tal. Y así poder empezar. A usar. Todas estas cositas que tengo por aquí en medio. Y que no estoy loca. Que esto no es solo de. De una vez. Que estos son. Varios pedidos. Lo que pasa es que. Me pasa eso. Que voy pidiendo. Voy pidiendo. Y no tengo tiempo de utilizarlo. Aunque todo tiene. Un objetivo. Como habéis visto. Al menos en mi cabeza. Así es. Nada. Ya está. No he comprado nada más. Y hasta aquí. El video de hoy. Con mis últimas compras. Espero que os hayan gustado. Igual. Si alguna os inspira. Pues me alegro de que. Así haya sido. Y nada. Poco a poco. Ya voy. Pudiendo hacer más cositas. Y tengo un poquito. De margen. Para empezar a. Preparar algunos tutoriales. Lo que pasa es que. Lo que antes hacía en una tarde. Pues ahora lo hago en una semana. Entonces. Bueno. En breve. Empezaréis a verme. Un poquito más por aquí. Con vídeos más interesantes. Que estos. Y. Y os explicaré. Como ya os he prometido. Otras veces. Pues. Lo que me habéis pedido. Muchas de vosotras. Como fue. El parto. Y que tal llevó. El tema del. Postparto. Y así. Nada. Muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado. Ya sabéis. Dale al like. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Un beso. Enorme. Adiós. 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 Gracias por ver el video.